¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo la noticia del momento y el suceso que todos estábamos esperando. Y es que se filtró por fin el nuevo aspecto que tendrá Sonic tras el rediseño para su película. Sí, por fin. Ya habíamos comentado en un video previo al respecto de que era probable que mostraran un avance o el anuncio o algo así por ahí del mes de noviembre. Y miren qué sorpresa. Recién acabo de comentar y sale ahora este suceso de que se filtra el aspecto del personaje. Todo el mundo se volvió loco porque realmente no se ve mal. Se ve bastante bien. Entonces vamos a comentar esto. Vamos a revisar, hacer una comparación de dónde vienen los detalles de su nueva versión. Y qué bueno que ya nos estamos olvidando de esta versión con el culo aguado y que se parecía al gato GC. Neta, si no conocen al gato GC, googleenlo. Pero está igualito, cabrón. Qué bueno que lo modificaron. Era horrible. Estaba horrendo. Qué bueno que nos hicieron caso, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar de esta info de que vamos a ver si ojalá le pudieran cambiar la voz y otras cosas más. Así que chisme ahí en este video. Así que comencemosle pues como yo. Sí, como se hablaban de señorito Sonic Ayuwoki. Ya no será más el Ayuwoki. De hecho, esta imagen, este antiguo diseño pasa a desaparecer para siempre. Qué bueno, ya no existirá. Quedará en el recuerdo de esos tantos memes y comentarios que hubo y críticas al respecto de esos... De ese primer tráiler. De hecho, nomás fue un solo tráiler. Y de estas imágenes filtradas. Que también fueron filtradas, por cierto. Y ya quedará en el inconsciente, subconsciente de la gente. Porque ahora llegará este nuevo formato de Sonic. El cual creo que ha sido muy atinado, ¿no? Pero que bueno, desaparecerá. Hasta el momento de la fecha sigue siendo del estreno el 14 de febrero. Porque muchos me preguntaban cuándo estrena. Está en el 14 de febrero del 2020. Es decir, el segundo mes del siguiente año. Es un estreno del primer de inicios de año, por así decirlo. Y no es un mal día. De hecho, el 14 de febrero es una fecha en la que se han estrenado muchas películas interesantes. Como Deadpool y otras más. Así que es un buen día para estrenar una película. No necesariamente que tenga que ser amorosa, como en este caso. Y creo que así funcionaría. Entonces, esperemos no se cambie la fecha, ¿verdad? Pero bueno, pasemos a la infa actual. Que sí, hace tan solo, como dije antes, un par de días hablamos de lo que llegaría pronto. Que este nuevo aspecto de Sony llegaría muy pronto. Por ahí decíamos que por ahí de noviembre. Porque era el tentativo. Porque la fecha original del lanzamiento de esta película era también en noviembre. Y si nos vamos a conceptos de mercadeo o marketing, más o menos para vender bien la película, que pasa unos tres meses. Entonces, el desarrollo de marketing tendría que empezar en dicho mes. En noviembre. Promover noviembre. Promover diciembre. Promover enero. Y lanzarla en febrero. Entonces, está bien. Tenía que ser como en esos meses. ¿No? Y comentábamos sobre ese aspecto terrible. Que decíamos, no, ojalá no lo hagan fotorrealista. ¿No? Como esa madre. Recordamos el aspecto horrendo. Y vimos sobre las máscaras. Horribles, cabrón. Y el disfraz. Que de hecho, ahora van a ser súper coleccionables. Así que, si los pueden conseguir, van a ser más coleccionables. Porque estos productos o merchandise va a quedar como en el olvido. Esos productos no debían haber salido a la venta realmente. Y los están vendiendo. Entonces, eso va a pasar a la historia. O sea, esos son productos que algún día dirán. Ah, mira, este producto, pues, este... Es un Sonic que nunca existió. Que realmente eso me parece bastante genial, ¿no? Y qué bueno que no lo hicieron así, ¿no? Chinga, suma. Qué horrible está, güey. Qué bueno que no quedó así. Qué horrible fotorrealista, ¿no? Muchos se preguntaban, ¿cómo sería un Sonic fotorrealista? Sería algo así. Está horrendo. Parece una pesadilla. Un monstruo, ¿no? Qué bueno que eso nunca sucederá. Parece un avatar, cara. Horrible, ¿no, Sonic? Qué bueno que el que lo rediseñó. Supo hacer bien las cosas, ¿no? Y comentábamos que podía ser así. Parece, de hecho, que se basaron en este. Ahorita lo vamos a ver. Se parece mucho, como yo había dicho antes. Y un poco, pero conserva el estilo de otras adaptaciones de Sonic, ¿no? Y tiene un estilo del cartoon, un poco del estilo cartoonizado del personaje, también. Es como una fusión del que vimos antes, de este, del normal, de este y de este. Entonces, una fusión de ambos, ¿no? Pues bueno, se filtró este aspecto y todo el mundo se volvió loco. De hecho, publiqué las fotos en el Facebook y es uno de los posts más compartidos de la historia. Y luego les pregunto a los que tienen sus insignias en Facebook, que yo no las asigno, por cierto. Y el que crea que uno las asigna, pues está un poco equivocado. De hecho, el que los asigna es Facebook. Y porque compartes, pues, sus videos de Facebook, porque realmente de la página yo no asigno nada, ¿no? Eso me parece súper chafa, pero bueno. Este, y fue súper mega compartido. Las dos fotografías se volvió viral. Esta filtración, que yo creo que ese es el camino en lo que estaban buscando. Claro que sí. Y bueno, para hacerla corta, aquí está, chingosísimo, levo Sonic. Y wow, debo decir que me gusta. De hecho, la imagen tiene muy baja calidad. No creas que tiene así como que la mejor calidad posible. Es como un póster. Lo que estamos viendo aquí atrás está Jim Carrey. Se ve el anillo de Sonic que lo está rodeando. El ataque de los misiles, que ese ataque sale en la película. Recordemos en el tráiler. Y bueno, se ve como villano atrás al Dr. Robotnik, que es Jim Carrey, ¿no? El póster no se ve completo, pero se ve un segmento. Y de hecho, se alcanza a ver que hay como una especie de cursor arriba del rostro de Sonic. Por lo cual, te da a entender que esto evidentemente fue filtrado. Supuestamente, ¿no? Hablando del diseño, de hecho, conserva mucho del estilo del Sonic Adventure. Que creo que es la mejor encarnación de Sonic. Porque el Boom estaba muy verijón. La versión anterior se parecía mucho al Boom, ¿no? A Sonic Boom. Por lo alto. Pero este regresó a ser un poquito más bajo. Y con el estilo de Sonic Adventure. Fíjense cómo tiene el rasgo de los ojos. La ceja, esa parte que le cubre entre los ojos y la ceja, es el mismo corte de Sonic Adventure. La nariz fue modificada. Y la boca está un poco ancha para hacerlo más cute y tierno. Como pasó con los Pokémon recientes de Detective Pikachu. Que tienen ese aspecto chonchillo en las mejillas para verlos cute. Pero si quieres, se puede ver serio. Como también pasa en Pokémon. Entonces, es el estilo que adaptaron. No se ve mal. Se ve bien. Se ve mucho. Pero en serio. Mucho mejor de lo que nos habían entregado. Tiene guantes. Ya no tiene pelos en las manos. Como antes. A lo mejor abajo tiene pelos. Pero esperemos que azules, ¿no? No blancos. Sí se conservó el tapete. Que voy a aclarar. El tapetito del pecho. Se conservó. Eso sí lo sigue teniendo. Pero ya no se ve tan mal. Porque el cuerpo ha sido modificado y recortado. Ya no tiene esos rasgos humanoides. Como los que tenía antes. Que era horrendo, cabrón. Ese culo aguado. Era horrible. Ya no. Las patas sí son de un modelo raro. No se alcanza a apreciar su altura en la imagen. Pero en los pies se alcanza a notar que están un poco largos. Solo espero y no estén muy, muy largos. Si no va a parecer Shaggy el cabrón. Espero no estén muy, muy largos. Pero bueno, ojalá sean cortos. Pero sí, las patas es lo que más me preocupa. Por lo menos lo único que me preocupa son las piernas. No se alcanza a ver si trae calcetines. Pero pareciera ser que sí. Se filtró otra imagen. Esta es la primera conforme al póster. La siguiente imagen, sí se ven los calcetines. Miren, ahí están. Esta proviene supuestamente de un shoot o una imagen del nuevo trailer. Supuestamente. Y aquí se alcanza a ver que los tenis ya son parecidos a los clásicos. Ya no son Nike como los otros. Tiene una hebilla dorada como los clásicos de Sonic. Trae calcetines. Entonces sigue teniendo el pechito ese de peluchín. Como lo tenía. Los brazos son azules. No de peluchín cafés como debería ser. Pero está bien. Les digo que por lo menos no está peor como estaba antes. Fíjense que en este ángulo sigue teniendo los cachetillos anchos. Que ese es un aspecto para hacerlo ver más cute. Pero no tiene sonrisa. Por lo cual se ve serio y varaz a la vez. O sea, el que ayudó a hacer este diseño. Pensó en todos los aspectos posibles. Que le funcionara para un público joven. Y que funcionara para los fans. Además para la gente ajena. Que no conozca al pinche personaje. Y que se le pueda hacer cute de repente. Entonces fue pensado. Fíjense como tiene textura de pelos. La imagen está de la chinga en calidad. Pero tiene textura de pelos. Lo cual le da un rasgo un poco más de película live action. Que en Sonic Adventure. O por lo menos en la imagen anterior. Aquí no se alcanza a apreciar. Pero en esta sí. Entonces se ve como el estilo del cabello. Que utilizaron en los Pokémon de Detective Pikachu. Que es un cabellito así como abundante. Realista. Entonces le dieron ese aspecto. Que ese era nuestro comentario desde siempre. Que por qué no habían tomado ese concepto similar. Al que habían hecho. Por ejemplo Legendary con Detective Pikachu. Quizás porque esta película. Se estaba haciendo a la par. Y no habían visto la competencia. Pero ahora que gracias a la competencia. Pues han incorporado esta calidad del personaje. Lo cual es perfecto wey. Milagro cabrón. Nunca había pasado. Y bueno. Esas imágenes para los que se lo preguntaran. De dónde provienen. Son supuestamente de un trabajador de Paramount. Por lo cual. Se supone. Son oficiales. La persona que las filtró en las redes. 4chan. Y otros sitios que son imperfectos para hacer filtrajes. Se publicaron bajo esos comentarios. Que venían de una fuente de Paramount. Alguien que trabaja en Paramount. Se las pasó a un sobrinito. Que le encanta Sonic. Y ese niño filtró las imágenes. Supuestamente. Como es un niño. No se le pueden echar encima. Y esa es la explicación. Muchos empezaron a decir. Es fake. Es fake. Aún recuerdo. Fíjense. Cuando. En las anteriores. Imágenes de Sonic. Horrible. Decían que eran fake. Y yo si de. No. Esto no puede ser fake. Esto ya es un trabajo. De la película. Y toda la gente. Van a ser fake. Es que como ha habido tantos fakers. Tantas. Imágenes chafas. Tanto. Es que es muy común. Realmente entiendo. Pero también hay que tener un poco de ojo. Para darse cuenta. Cuando algo. Está realizado por una compañía. A cuando no. Y ese es el problema de muchas generaciones. Que no tienen la comprensión de la calidad. Este póster. Está trabajado a nivel. Este. De empresa. Es un póster muy bien trabajado. Con referencia de la película. Fíjense como se va a estar el anillo. El emblema. El ensamble. La referencia al avance. Entonces esto no puede ser fake. Así. Totalmente. Esto no puede ser fake. Esto está. Trabajado por la compañía. Porque tiene incluso. Shoots. O imágenes. Propias. Como la del fondo. De Jim Carrey. Que esa. Es un estilo. Hecho por la compañía. Entonces un. Creador fake. No puede tener esas imágenes. Entonces hay que. Hay que saber reconocer. Cuando. Este. Tienen esos elementos. O cuando es creado fake. Que hay que admitir. Que también hay unos muy bien realizados. También puede pasar. ¿No? Pero sí hay que tener un poquito. Más de ojo crítico. ¿No? Para eso. Para eso. Lo comentamos también aquí en el canal. ¿No? Y esta imagen que dio. Se ve súper mega borrosa. Porque bueno. El tamaño. Esta tiene un poco más de calidad. Pero esta es bien. Bien. Bien borrosa. También se nota que. Este. Proviene del estudio. Esta sí podría. Ser fácilmente. Ser fácilmente fake. Esta podría. Porque no se ve bien. Está borrosa. Entonces esta sí. Podría decir. No. Pues esta sí puede ser creada por alguien. Esta sí podría. Pero. Por suerte. Se lanzaron juntas. Entonces. Y vienen de la misma fuente. Por lo cual. Si esta se apega. A una fuente. Real. Real. ¿No? Esta. Pues por consecuente. Pues viene. A ser. Parte de lo mismo. Entonces no se. Entra en duda. De que sea fake. Solamente que se ve de la chingada. Eso sí. Eso sí. No se ve de la chingada. Y. Ojalá pronto. Podemos ver. Y se steals. Posteres. Este. Cosas. Con este nuevo diseño. Para bueno. Ver un poco más. De los detalles. ¿No? Y bueno. Al parecer. La misma compañía. Filtró estas imágenes. Para ver la reacción de la gente. Esto no es nuevo. Ya ha pasado antes. Ya se hizo. Con el primer diseño. Se filtró. Las primeras imágenes. A propósito. Se dieron cuenta. Que había muchísima negatividad. Y aún así. Les valió Mouser. Dijeron. Vamos a sacar el tráiler. Y con el tráiler. Se van a convencer. Porque lo que vieron. Fue un dibujo. ¿No? Sacan el tráiler. Y nos damos cuenta. Que todos los que decían. Que eran fake. Pues no eran fake. Güey. Eran totalmente ciertas. Las imágenes. Y el estudio. Quiso hacer caso omiso. De los comentarios. De que se veía terrible. Alegando. Que cuando veían el tráiler. A la gente le iba a gustar. Vemos el tráiler. Cabrón. Y no. No mames. Está peor. Aún peor. Que las imágenes filtradas. No chingues. Que horrible. Ve las manos peludas. Cabrón. El rostro deforme. Y eso que no le estamos viendo. Más para abajo. Cabrón. No. 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 Horrible. Y todos pusimos el vidno en el cielo. Con justa pinche razón. Era un pinche monstruo esto. Estaba horrendo. Cabrón. Por suerte. Le hicieron caso. O sea. Esos filtrajes. La compañía los hace para medir. Y suele decir. Bueno. Vamos a lanzarlo. Le medimos un poquito. A ver. Les gustó. No les gustó. A veces les vale madre. Como había pasado antes. Pero en este caso. En esta ocasión. Por fin. Es la primera vez que una compañía. Le hace caso a alguien. Y tenemos este resultado. Que miren. Conserva el pechito. Peludín. Pero ya no se ve tan jodido. Cabrón. Porque no mames. ¿Cómo pasamos de esto? Horrendo. Cabrón. A esto. Qué bueno. Qué bueno. Ahora sí la quiero ver. Y ahora sí. Váyanla a ver. Ahora sí. Cumplan. Y la van a ver. Los que se quejaron. Ahora tienen compromiso de verla. Y bueno. Todos los comentarios en general. Eso es lo más importante. Son positivos. Sobre todo. Por la decisión de la compañía. Es algo. Como les dije antes. Nunca había pasado. En serio. Hollywood es de. Me vale Mouser. Tráguenselo perras. Así son. Hollywood no tiene conciencia. Y te dicen. Maldición. Hollywood no tiene conciencia. Hollywood es de. Nah. La gente está rependeja. Así piensan. Y. Se van a ver cualquier pendejada. Es lo que piensan. Por suerte ahora ya hay como rebelión. ¿No? Entonces. Ja ja ja. Y la gente dice. Ni madres. ¿No? Hay gente que no la ve. A veces. Tienen toda la razón. Los estudios. Y es un éxito. Lanzan porquerías. Y pegan. ¿No? Y en este caso. Querían aplicarnos la misma. Por suerte. Hubo tanto hate. Y tanta rebelión. Al respecto de la compañía. Y de su aspecto. Que decidieron cambiarlo. Nunca había pasado. Es la primera vez. En la historia. Neta. En la historia que sucede. Entonces. Pues ahora realmente. Nos sentimos con compromiso. Ja ja ja. De que esto ya no exista. Que bueno. Y ahora. Si hay que apoyar la película. Neta. Porque muchos. Como dijo Jim Carrey. Y lo comentamos en el video anterior. Nomás comentan. Por. Por chingar. O por estar de payasitos. O sea. Si ya comentaste. Pediste que se cambiara. Pues ahora cumple. Y tienes que ir a ver la película. En el cine. Para apoyar el proyecto. Que tú pediste que se arreglara. Porque esto. No costó dos pesos. Wey. Tirar esto a la basura. Fue costoso. También ellos tuvieron la culpa. Por haberlo hecho de la chingada. Lo entiendo. Pero también hay que apreciar. Que nos hayan tomado en cuenta. Y eso. Como dije antes. No suele pasar. Ja ja ja. Menos con Paramount. Neta. Menos con Paramount. De hecho. Nos entregó. Cinco películas. Con Transformers. De Michael Bay. Cabrón. Y nunca nos hizo caso. Es la primera vez. Que sucede. Que una compañía. Por lo menos de este nivel. Le hace caso al público. Eso es inédito. O eso nunca había sucedido. Es un gran logro. Por eso les digo. Que hay que apoyar. Porque si no sucede eso. Si la película. Tras esto. Fracasara. No volvería a suceder algo así. En serio. No había. No cambiaría. O sea. No hubiera. No serviría de nada. ¿Entienden? Entonces. Hay que darle la razón. Y decir. ¿Sabes qué? Lo cambiaste. La película. Merece. Tener el apoyo del público. Muchos dicen. Pero si va a valer la pena. El guión de la película. Y todo. No se ha modificado. Ese va a ser el mismo. Solamente se cambió el personaje. La historia. No es la gran historia. Ni los chistes. Los mejores chistes. Pero no está tan mal. Digo. Si no han visto los videos. De filtrajes. Están aquí en el canal. Los puedes encontrar. Está toda la historia filtrada. Toda la película. Prácticamente filtrada. Ya la expliqué. Hasta con la escena. Post créditos. Todo. Y la película no está mal. Digo. Y ahora si Sonic se ve bien. Pues va a estar bastante divertida. Entonces. Si cumple. Con el aspecto. Ahora si. Les digo que. Valdrá la pena apoyar un proyecto de esta índole. Creo que va a funcionar de boca en boca. Porque la gente va a empezar a decir. Ah. Pues Sonic está igualito. Está bien perro. Y va a funcionar. De una u otra manera. Estoy seguro. ¿No? Y bueno. Se espera que tras esto. El nuevo trailer. Se ha lanzado. A finales de octubre. Originalmente habíamos dicho que en noviembre. Pero ahora que ya hay un filtraje. Y que la gente está tan positiva. Es probable que la compañía decida. Adelantar sus planes. Y lanzarlo antes. Yo haría eso. Digo. Si ya lo tienen listo. Yo haría eso. Y diría. Ah. ¿Sabes qué? Pues es que el público está muy. Está feliz. Está elocuente. Y esto puede ocasionar. Que tenga millones de vistas el trailer. Digo. Compañía. Si tú eres lista. Compañía. Yo lo saco. Lo más pronto posible. Y hago que todo el mundo se chorree. Ja ja ja. Mostrando al personaje. Como debió haberse visto. Desde un pinche principio. Y estoy seguro. Que les va a encantar. De hecho. Comentábamos. Hice un directo. Donde comentamos al respecto de esto. Y comentábamos. Que la compañía. No tiene. Ni la más pinche idea. Del potencial del personaje. Que tiene en sus manos. Sonic. Ha sido una caricatura. Un personaje. De videojuegos. He hecho caricatura. Por muchos años. Por lo cual. Tiene una fan base. Alta. No solamente por los juegos. Sino porque también. Ha sido un show recurrente. Se ha tenido varias series. Y ha sido constante. Su presencia. En varias generaciones actuales. Por lo cual. Hay mucho público. Que lo quiere. En serio. Ni la misma Sega lo sabe. Eso es súper pendejo. No saben el personaje. Con el potencial. Que tienen aquí. Si hicieran este personaje. Con un humor. No digo del tipo de Deadpool. Pero si un poco. De esa índole. Con el dinamismo. Que maneja el personaje. Y que tiene actitudes. Como Flash. Podrías crear. Una joya. Y pero no saben. El potencial que tiene. Tienen un. Un potencial súper alto. Con este personaje. Y parecía que lo estaban subestimando. Espero ahora se den cuenta. Lo que tienen en las manos. Y si esta película. Tiene éxito. Entreguen después. Algo mucho mejor. Que creo que sería lo indicado. Eso me parece. Pues bien. Este. Y bueno. Solo queda. Un pequeño problema. Siempre hay un pero. Pero en algo. Siempre existe el pinche pero. En todas las cosas. El pelito en la sopa. Y si. Es que ojalá. Se pudiera cambiar la voz en latino. Del personaje. Ojalá. Por favor. No tengo nada en contra. Del Luisito Comunica. Para nada. Solamente creo. Que. La voz no le va a ir. Acorde a este nuevo formato. Del personaje. Lo habían elegido. Por el diseño anterior. Que era este. Ahora que también. Se cambia el aspecto. Y que el estudio. Ya invirtió más dinero. Ojalá. Recapaciten. Y decidan meter. Una nueva voz. Que le vaya mucho mejor. Al nuevo aspecto. Del personaje. Ojalá. Que sea así. Digo. No hay nada. En contra de él. Pero simplemente. Creo que no le va a ir la voz. Y eso creo que es más importante. Para un proyecto de este tipo. Cuando. Y ya está comprobado. Las compañías meten youtubers. No suelen funcionar. Y siguen haciéndolo. No sé. Cómo están haciendo pruebas. O no sé. En qué se estarán basando. Pero no suele funcionar. Para Montyata. Deberías haber dado cuenta. Lanzaste las voces. De unos youtubers. En las tortugas ninja. Les fue de la chingada. Lanzaron voces. De youtubers. De los polinesios. En Lego Ninjago. Fue uno de los grandes fracasos. Del año. De ese año. Del estreno. Y así te puedo contar. Más. Interpretaciones. De youtubers. En películas. Que han sido. Fracasos. También este. Ugly Dolls. ¿No? También. Youtubers en voces. Fracasos rotundos. En películas que. Pues estiman. Que van a ser fracasos. Que de ahí viene. ¿No? La compañía. Ya había elegido a este youtuber. Porque sabía que la película. No sería un éxito. O sea. La compañía. Ya lo asumía. Neta. Eso está súper culero. Sí. Como ese tipo de. Ay. Mi hijo está bien pinche culero. Le va a ir bien jodido en la vida. Así estaban. Así estaba pensando. Y eso no está bien. Cabrón. O sea. Estar pensando desde. Un principio. Que esto va a la chingada. Hay que poner este wey. Neta. No wey. No. No está padre wey. Y lo peor es que también. Él acepta. ¿No? Él la terminó aceptando. Sí. Sí tiene un chingo de gente. Seguidores. Pero ¿Por qué terminan aceptando. Si te están agarrando. De arrastrado wey. Porque es lo que están haciendo. Están agarrándote. Para colgarte de ti. Colgarse de ti. En un proyecto. Que ellos asumían. Iba a ser un fracaso. Al contrario. En vez de beneficiar a ti. Te pone. En un aspecto negativo. ¿No? Entonces. Se me hace así. Como que. Super chafa. ¿No? Y la compañía también lo veía. Como fracaso el proyecto. Ahora. Tras el cambio. Esta película va. A irse a otro nivel. Ya no va a ser un fracaso. Le va a ir bien. Vas a ver. Porque es el Sonic. Que siempre quisimos ver. Entonces. Esta voz. Ahora queda. Pues ajena. A la película. Ya no le funciona. Y si querían atender al público de él. No le va a funcionar. Tampoco. Porque al contrario. Va a crear hate. Al respecto de la película. Y los que irían a verla. Por el personaje. Con el nuevo look. No irán a verla. Para no escuchar la voz de él. ¿No? Esperemos. Que la compañía recapacite. Aunque la verdad. Si me pongo a pensar. Lo dudo mucho. O sea. La compañía ya. Sobre todo en Estados Unidos. Nos hizo caso. Conforme al personaje. Que lo cambiaron. Eso está chingón. Eso se les debe de agradecer. Y por eso se quiere apoyar. Pero también. En este lado. En Latinoamérica. No creo que nos vayan a hacer caso. ¿No? Este. Por suerte. La voz del doblaje en Latino. De Jim Carrey. Es Mario Castañeda. Quien hizo las mejores interpretaciones. De Jim Carrey. En doblaje. De este gran actor. ¿No? Entonces suena de maravilla. En eso no hay ningún problema. Suena genial. De hecho. Me remonta. A mi infancia. De muchas películas. De Jim Carrey. Que nosotros crecimos. Viendo a Jim Carrey. Y lo tenemos mucho aprecio. Es otro beneficio. De la película. Jim Carrey está en ella. Y eso ayuda mucho. Y ahora. Estás. El sonico recto. Va a ayudar mucho más. El único gran problema. Ahora que le veo aquí. Es la voz. De Luisito Comunica. Que ojalá. Se reivindique la compañía. Y hagan una modificación. De la voz. Por un acorde. No necesitas a alguien. Para vender ya el proyecto. Porque el proyecto. Se va a vender solo. Con el aspecto del personaje. Que es el que siempre quisimos. Entonces yo creo. Que. Sería indicado. Mejor buscar. Este. A otra voz. Que le vaya más acorde. Ojalá. Dudo mucho. Digo. No creo que suceda. Si le pueden comentar. En las redes sociales. A Paramount. No estaría de más. Digo. Porque solamente así. Nos pueden hacer caso. Claro. Sin ser odiosos. Ni atacar. Porque eso no es el chiste. El chiste es decirle. Sabes que ojalá. Puedan. Retomar. O reivindicar el camino. Conforme la voz. ¿No? Porque. No le va a quedar. Esa voz de Luisito. A la nueva versión de Sonic. Que se vea muy bien. Le quedaba la anterior. Que estaba. Pues horrible. Pero ahora este. Pues. Creo que no. Entonces. Eso. Sería algo interesante. Para comentar. Porque este nuevo Sonic. Creo que le va a ir. Mucho mejor. Y con una voz. Bien acomodada. Puede ser. Una joya. Puede ser una película. Una joya. Un éxito. Del principio del 2020. Esto puede convertirse. En una super película exitosa. Incluso a nivel. O mejor. De lo que le fue. Detective Pikachu. Porque. No le fue tan. Tan bien. Pero puede esta película. Fácilmente. Llegar a los niveles. De números. Que tuvo ese otro proyecto. Unos 800 millones. Sí. Entonces. Paramount. Póngase las pilas. Y creo que ojalá. Lo pudiera lograr. ¿No? Y bueno. La pregunta final. ¿Les gusta el nuevo look. Del personaje? Sí. Y también les gustaría. Que se cambiara la voz. Esas son las dos preguntas. Que gustaría que me respondieran ustedes. Yo la verdad. Desde mi punto de vista. El nuevo look. Se ve. Poca Mouser. Se ve perfecto. Así debería haber sido. Desde un principio. Muchos empezaron a decir. Ay. Pero pues. Mejor debería ser así. Neta. Güey. Ya ni le muevan. Así ya está perfecto. Ya no ocupas cambiarle nada. Si en el futuro. Llega una secuela. Y quieren mejorar. O pulver al personaje. Claro. Háganlo en la secuela. ¿Se le puede mejorar un poco? Sí. Pero para esta película. Creo que ya está perfecto. Ya no ocupas moverle nada. Ni que le cam. Ya. Ya está así como lo vimos. Aquí. Ya está perfecto. Ya no ocupas moverle absolutamente nada. Se ve bien. Se ve bonito. La sonrisita. Los cachetitos. Los ojitos. Como deberían haber sido. Está perfecto. Ya no ocupas moverle nada. Porque empecé a ver comentarios de. No. Pues ojalá le arreglen esto. No pues güey. Nunca van a satisfacer al todo. El público. El 100%. Pero creo. Que este es el Sonic. Que debería haber aparecido. Desde un principio. Por eso me gustaría. Que me dieran su opinión. Este. Creo que está impecable. O sea. Es tal cual. Debería ser. Ahora lo único que me preocupa. Es la voz. Que esa es la siguiente pregunta. Creen que. O les gustaría. Que se cambiara la voz. Coméntenlo. En los comentarios. Expresen su opinión. De manera correcta. Si quieren decirla para. Díganlo. De manera correcta. No vayan a ser groseros. No vayan a decirle. Con chingadera y media. Porque no es el chiste. Si quieres que te hagan caso. Tienes que hablar. Políticamente correcto. Si. No puedes ser grosero. Tienes que ser. Pues este. Correcto. O sea. O sea. Ojalá. Pudieran cambiar la voz. Porque si. Ese nuevo aspecto. Está muy genial. Pero no le va la voz. No le va a ir la voz. De Luisito. O sea. Que demos una voz. Adecuada. Mira. Cualquier otra voz. Ya es ganancia. Ya cualquier otra voz. O sea. Hasta Memo. Ponte cabrón. Lo que le pongan. Ya es ganancia. Neta. Alguien está. Diciendo la voz. Ay. Este actor. Este. Ay. Se me olvidó el pinche nombre. El que es Luis Miguel. Pero no creo que lo pongan. Porque es muy costoso. Entonces no. Miren. Ya cualquier voz es buena. O sea. Menos de Luisito. Entonces vamos a ver. Por donde se va a estar camino. Ya. Si al final no se logra. Pues hay que pedir. Que la pongan en inglés. Pero el problema es. Que como es una película. Que tiene personajes animados. Siempre la van a poner. Con doblaje en muchos lados. ¿No? Entonces. Ojalá. Este. Se pueda. Si no. Pues por lo menos pongan en inglés. ¿No? Claro que sí. ¿No? Pero bueno muchachos. Aquí termina este video. ¿Verdad Tails? Claro que sí. Deme crack. Pinche Tails. Es drogadicto. Por fin. Que bueno. Ya. Tú no vas a aparecer en la película. Por suerte. Pero ojalá salgas en la secuela. Sí. Salga en la segunda película. Y será el estelar. ¿No? Sí. Tiles. Estás más drogo que nada. Estás súper drogado. Tiles. Por suerte cambiaron al Sonic. Y ya no se ve tan jodido. Ya ahora el único jodido eres tú. Tiles. Cállate pendejo. Pero bueno. Muchas gracias. Ahora sí. Aquí termina el video. Me gustaría saber su opinión de esto. Coméntenme las preguntas. Coméntenme si les gustó. Este. ¿Qué esperan de la película? Si ahora sí piensan ir a verla. Todos los chismes. Ya saben. Díganme en los comentarios. Al igual que Tails. Creo que ché. Así que coméntenme. ¿No? Ya sabemos eso. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Si no el pinche mocoso. Con el disfraz de Sonic. Se les va a aparecer en la noche. Por debajo de la cama. Y les va a jalar las patadas. Así que suscríbanse. Activa la campanita. Para que les lleguen todos los avisos. De los contenidos que suben al canal. Hay videos todos los días. De distintas cosas. Ya son informativo especial. Como en este caso. Algún video de reseña. Unas curiosidades. ETC. Siempre he tenido. Distinto variado. Este. A distintas horas. En la madrugada. O a las 3 de la tarde. Ten tu campanita activada. Y así te llegarán todos los avisos. Si no te llegan. De igual manera. Médate al canal. A estas horas. Y así no te perderás de nada. Y bueno. Muchas gracias por darle like. Y muchas gracias por compartir este video. Si tú lo viste. Y fue a tu lado. Lado chingosísimo. Like. Compártelo. Donde quieras compartirlo. En el Facebook. En el Twitter. Grupos de Whatsapp. Grupos de Facebook. En el Instagram. Con los primos. Con los vecinos. Los compañeros de la escuela. Con la comadre. El compadre. El tío. La abuelita. Con quien quiera. Sabes que compartir este video. Entre más personas lo compartas. Eso ayuda mucho. A que este canal y comunidad. Pues siga adelante. Y siga asistiendo. Así que gracias. Recuerda seguirme. En el chingosísimo Facebook. Crédito oficial. Ahí siempre contarás. Noticias en caliente. Y publique lo más rápido posible. Esta información. Síganme en el Facebook. Den like. Se publican noticias. Regalitos constantes. Regalos de pasos. Para primeras anticipadas. Y muchas cosas más. También síganme. En el Instagram. Crédito oficial. En el Instagram. Mándeme. Request the friend. Ahí ya los voy aceptando. Y así ya fueron parte. Pues también de la comunidad. En Instagram. Es un poco. Una red más personal. Pero síganme también. Por allá. Ya no más por último. Nos falta no más agradecerles. A los que siempre están apoyando. A esta comunidad y canal. De las distintas maneras posibles. Para que siga existiendo. Muchas gracias por su esfuerzo. Si tú quieres ayudar. Los links están en la descripción del video. Puedes apoyar en Paypal. La cantidad que quieras. Patreon de un dólar. A cinco dólares. Y con la opción de miembros del canal. Hay desde 20 pesos. 49 pesos. Y más opciones. Sabes que esto ayuda. A los creadores de contenido. Y bueno. También recibes cosillas. Recibes beneficios. Sí. Recibes videos exclusivos. Emóticos especiales. Insignas que cambian mes por mes. Entras en rifas de regalos de códigos. Únicamente para miembros del canal. Y bueno. También en los en vivos. Tu nombre aparece en verde. Eso lo hace mucho más fácil. Poder leer tus comentarios. Así que. Gracias a los que están apoyándome. De esta manera. Caigan algún día los en vivos. Son en la noche. 11.30 de la noche. 11 de la noche. O a las 12. Más o menos. Viernes y los sábados. Horarios de México. Si eres de Estados Unidos. Son dos horas antes. Y bueno. Ya le calculan. O en otros países. Son dos horas después. De ahí le calculan el tiempo. Pero algún día caigan. Le se pone bastante genial. Y bueno. Si tú quieres apoyar. Pero no tienes lana ni presupuesto. No te preocupes. Está la opción. No te cuesta nada. Es viendo el video completo. Eso ayuda mucho. Tus likes y tus compartidos. Desde el enlace a YouTube. Es muy importante. No lo descargues ilegalmente. Porque eso no ayuda en nada. Al contrario. Eso perjudica al canal. Porque existe. Gracias a las vistas. Y a los comerciales que aparecen. Así que. Gracias por verlo directamente. Pues YouTube. Y bueno muchachos. Aquí termina el video. Ay cabrón. Se ve bien borrosa esta imagen. Chingosísima la calidad. Ojalá ya salgan las imágenes pronto. Comentenme su opinión al respecto. De este nuevo look. Cuéntame todos los chismes. Y bueno nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete!